La Laguna de Chascomús La Laguna de Chascomús La Laguna de Chascomús Como vemos en la imagen, tendremos que atravesar la zona urbana de la ciudad, si entrarán en ella. La Laguna de Chascomús Necesitaremos de ese modo el retraso que nos ocasionaría ingresar al casco urbano de la ciudad. La Laguna de Chascomús Nos dirigiremos a la izquierda por el camino de circunvalación hasta nuestro destino, el lado oeste de la Laguna. Mientras nos acercamos a nuestro destino, les cuento un poquito de historia de este hermoso lugar. La ciudad de Chascomús fue fundada en 1779. Colmada de historia, cultura y tradición, fue creciendo a orilla de su laguna, la más grande del sistema de encadenadas, preparada para ser la atracción natural más importante de la ciudad. Todo en ella tiene un ritmo tranquilo y relajado, que inspira a disfrutar. Chascomús es un lugar para compartir en familia y amigos, todo el año. Chascomús Chascomús, que proviene de la palabra araucana, chadikonu, que significa agua muy salada. Tiene una superficie de 3.000 hectáreas y una profundidad de 1 metro y medio a 2 metros. Y toda su superficie está apta para la pesca deportiva. La laguna fue declarada como reserva natural. Por ende, protegerla depende de todos nosotros. Igual modo, personal de fauna y policía de la provincia de Buenos Aires monitorean el lugar para consentizar al turista y pescador de respetar las prohibiciones enmarcadas en carteles diseminados en toda la laguna. Y llegamos a la costa oeste de la laguna. Una zona barrancosa de arcilla, ideal para la pesca de costa y totalmente gratuita hasta para bajar nuestro callo. El pejerrey en la laguna se moviliza en cardúmenes y lo hace distanciado de la orilla. Se acerca a la costa solamente para alimentarse, por lo tanto fui en búsqueda del cardúmen. De no encontrarlo, regresaré a la puerta. ¡Gracias! 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 Mojarra, la carnada por excelencia. La pesca la iba a realizar de flote y de fondo, con dos cañas. La primera captura, una mojarra, un dientudo. Raro, en esta época del año, pero ahí está, un mojarra. ¡Gracias! 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 Y al final, después de tantos piques fallidos, pude lograr capturar un mojarra. Y luego de dos horas de pesca, decidí regresar a la costa para probar ahí, ya que acá tenía pocos piques, muy pocos piques, muy pocos, con dos capturas. ¡Gracias! 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 Y pese a que no desconocía que el pejerrey está de costa, me sorprendió el primer lance que tuve con la caña de flote. Una corrida bárbara donde quedó enganchado el pejerrey, mi primer pejerrey de costa. ¡Ya ahí van dos! Si te gustó el video, suscríbete y dejanos un mensaje, de ese modo los ayudarás a mejorar el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!